¡Suscríbete al canal! Sólida sobre Evangelista que tendrá que llevar... Evangelista se le acerque, aunque ha fallado muchos golpes Evangelista, no le está haciendo daño para nada. Más compacto Cruz y le está llegando más con los golpes al cuerpo. Exactamente, ahí siente que lastimó a su adversario, va sobre él, mete izquierdas, derechas, derecha, arriba y se enfrascan ahí en el cambio de golpes. Mejor la izquierda, la última de Evangelista fue muy por debajo del cinturón. ¡Uy, el golpe también de Cruz en la última parte de este episodio! ¡La derecha! ¡Y de nuevo la cuenta de la derecha! ¡Y la última! ¡Qué clase de golpe! ¡Tres extraordinarias derechas se está levantando Evangelista y está en malas condiciones! ¡Ahí lo tienes de cerca a Gelasio en una andanada destruendo de Isaac Cruz! ¡Le dice si se puede, si puede, no se puede! ¡No se puede, no puede continuar! ¡Qué clase de tres derechas! ¿Cómo los ves, desde luego, tú con esta visión, con esta óptica desde el cuadrilátero? Como estamos viendo el primer round, vemos que el primer round es de estudio y bueno, esperemos... Se están tirando con todo, Isaac Cruz va mandando volados tremendos, al igual que Iván, que está metiendo una combinación arriba y abajo, interesante, pero aprende con una derecha tremenda y lo manda a la lona Octavio Meirán. Bueno, desafortunadamente para Basurto, entró con la guardia abajo, lo sorprende con la derecha y se va a la lona, pelea. Basurto, con este pantaloncillo en dominó en dos colores y de verde Isaac Cruz, que lo vuelve a tratar de conectar, le está lanzando volados, todo tipo de golpes, lo lleva hasta una esquina, lo conecta con la derecha, en la barbilla, en el botón prácticamente, a la izquierda y lo manda a la lona, una pelea de toma y daca, como bien decía Octavio Meirán. Sí, en esta ocasión pasa exactamente lo mismo, lo descontrola con la izquierda y lo vuelve a conectar y pone los guantos en la lona, aunque no llegó a caer totalmente a la lona. Regulas en tu desgaste físico, lo puedes pagar y claro, 18 segundos para que termine este tercer round y ahí los tenemos todavía, está Isaac tirando todo tipo de golpes, pero no puede aprender a Iván. Ahora lo baja a la derecha, le tira todavía con la rodilla en tierra y no contó, terminó la pelea porque ya no podía más, Octavio. Se acabó la pelea, sí, era... ...que va a cobrar bien esta noche y el primer round en la voz de Alfredo Ruiz. Aquí estamos con el gusto y el afecto y el agradecimiento, por supuesto, para usted que nos acompaña, que se desvela en la noche de puños, a ver si este hombre, este duendecillo del inframundo maya puede resolver. ¡Oh! ¡Qué gancho! ¡El gesto, el ritmo de dolor ya le están contando! ¡No creo que se levante! ¡No se va a levantar! ¡Qué manera de meter el gancho de parte del bítbol! ¡Vámonos para este primer episodio! ¡Sonó la campana! ¡Leonardo Reña! ¡Gracias Ricardo Filito López! ¡Trasladamos las cumbilas al único lugar donde los puños mandan y que gane el mejor! ¡Será, será, será una pelea de combate con todo! ¡Se va la lona! ¡Se va la lona! ¡Se va la lona! ¡Sí! ¡Lo lastimaron! ¡Sí! ¡Le mete un gancho! ¡Sí! ¡No se vio el golpe! ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Fue un golpe de derecha! ¡Claro! ¡Efectivamente! ¡Atención, atención! ¡Porque ya Josecito ha visitado la lona rápidamente! ¡Decíamos que es un súper noqueador! ¡Este Isaac Cruz González! ¡Y atención! ¡José Félix tiene que recular! ¡Tiene que plantarse bien! ¡Porque rápidamente segunda ocasión a la lona! ¡Se queja de ahí un golpe de Rabbit Punch! ¡Pero sí lo contó este que es el referente internacional Laurentino Ramírez! ¡Josécito ya dos veces! ¡Tiene que estar llaveando y también aprovechando! ¡Opa! ¡Vámonos a la lona con la derecha sensacional y poderosa! ¡Una vez más! ¡Está en malas condiciones! ¡Está lastimado! ¡Está lastimado! ¡Vaya derecha! ¡Cuidado! ¡Está muy lastimado! ¡Una vez más! ¡Josécito! ¡Está mal! ¡Está mal! ¡Esto puede terminar en cualquier momento! ¡Este es un devorador! ¡Este es un auténtico Pitbull! ¡Este hombre te desconoce! ¡Le mete a la izquierda! ¡Dolorosísimo! ¡Tiene que terminarla ya! ¡Buena intervención! ¡Ya hay uno caos finito! ¡Talmaza Ortiz en el lejano 2011! ¡Vámonos al primer capítulo! ¡Venga Yavidán Badaí! En una noche de puños sensacional en el Auditorio Centenario de la Avenida Ejército Nacional Mexicano en Gómez Palacios Ahí aguanta otra vez el colombiano que se vuelve, insisto, un crucigrama por donde le suelta la mano derecha, la mano izquierda también en forma de ya para mantenerlo a la distancia cruz, pero no dobla este que es un costal de experiencia pura el colombiano ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Entró la mano izquierda y ahí viene el conteo, señor Meirán! Indiscutiblemente intentó meter el gancho al hígado N cantidad de veces hasta que se lo atinó y fue de efecto retardado, porque todavía se levantó y el de izquierda que entra sólido sobre el rostro del colombiano muy bien, inteligente, ahora al momento de se ir hacia el frente intenta otra vez hacia las cuerdas Liñan seguramente se va a quedar ahí y ahí está, hacia la lona con un fulminante gancho de izquierda pegó al plexo y lo dobló el conteo de prevención, vamos a ver si el colombiano puede seguir y decíamos este que tiene cloroformo acabó la pelea y aquí se va a terminar Alfredo precioso golpe al plexo se termina en 7 rounds y vaya que si le costó trabajo a la Ciudad de México pacientes ambos por cruzar guantes Isaac Cruz y Raúl Zurdito Hinojosa ahí los tenemos en el centro del cuadrilátero para Isaac Cruz 9 puntos para el Zurdito Hinojosa los golpes que estuvo tirando Cruz en el round anterior a base de uppers y los ganchos que le pegó a su contrincante fueron de lujo muy bien, muy bien ganado el round anterior con una demostración de poder y de cómo caminar bien arriba del ring otra vez esa izquierda en forma de gancho arriba yo creo que con esa lo va a tirar le entran todas pero bueno ya está bien ya le pararon la pelea después de ese derechazo explotó el rostro del boxeo algunas veces muy señaladas esperando que suene la campana y aquí comienza la noche de puños desde este escenario en la tierra de las fresas no estamos en abril no estando de pues también por lo menos levantar las manos pero se ha convertido en un verdadero costal Octavio uy que buen uppers el uppers que decías precisamente y ahí está dibujado nada más venga el conteo se le acabó la gasolina no se va a levantar un uppers preciso y precioso precioso los detalles finos que no se nos escapen Juan Obregón gracias primer reón en marcha y en marcha la pelea de semifondo de noche de puños presenta juventud al joven de 20 años vean ahí la combinación y la velocidad que maneja justamente el piquet parecía los codazos que le ha tirado el piquet Martínez al pitbull cruz no le ha llamado nunca la atención con los codazos como ave mete ahí de repente el antebrazo el piquet entonces el mister mister con Tyson Douglas y José Guadalupe García con Vitaly Klitschko y en ahí la izquierda del piquet nuevamente el piquet Martínez busca pero como lo señala Octavo Amerani si se reparó pero hubo un golpe y un golpe ahí a la zona abdominal domina y decae el combate el menor de los cruz que va hacia adelante que esquiva bien él sí está teniendo movimiento lateral buen cabeceo y picotea bien ahí con el jab está ganando el combate el piquet se está cayendo en esta pelea y en la secuencia el pitbull que atacó y luego retrocedió buscando también un boxeo más ágil no necesariamente metiéndose en la candela a lo loco y quemando la energía bien infierritos bien nuevamente mis compañeros y usted amable auditorio este muchacho tiene pasta y saca el joven cruz parece que le quieren detener ya no lo van a dejar salir ya no va ya no el médico retira de la contienda al piquet martínez se acabó ahí está la participación y la participación